Si no sabes nadar muy bien, no es aconsejable que te bañes en la parte profunda de la piscina. En cambio, hay gente que piensa que la mejor forma de aprender a nadar es tirarse directamente a la parte profunda. Te voy a explicar el uso figurativo de algunas expresiones sobre la natación. Aquí te dejo algunas expresiones idiomáticas para que puedas practicar mientras te das un chapuzón. Irse a pique significa hundirse. Por ejemplo, debido al coronavirus muchas empresas se han ido a pique. Tratar de no hundirse está bastante claro. Intentar hacer lo que se puede para no irse a pique. Por ejemplo, entiendo que tu vida ahora es muy complicada, pero trata de no hundirte, tu familia te necesita. Por cierto, ¿sabes qué significa darse un chapuzón? Gracias. 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 Gracias.